Cuando la prueba de embarazo te sale positiva, puede ser que no sepas cómo comunicarlo. En el momento que sea, siempre será una noticia muy especial y existen muchas maneras de hacerle saber al futuro papá que estás embarazada. Aquí te damos algunas ideas muy originales y divertidas. Por ejemplo, compra ropa de bebé y escóndela debajo de la almohada. Envíale un muñeco de peluche con una notita a la oficina, felicitándolo por la nueva noticia. Invítalo a comer y entrégale una tarjeta diciéndole felicidades, vas a ser papá. Compre un biberón y pon dentro el resultado de la prueba de embarazo y déjaselo en su automóvil. Puedes comprarle también un libro donde expliquen todos los pasos del embarazo y escríbele una dedicatoria felicitándolo por su nueva paternidad. También puedes hablarle de ti misma en plural. Regálale una revista sobre bebés y consejos para nuevos padres. Suerte y muchas felicidades. Disfruta esta nueva etapa. En Todo Bebé tenemos una herramienta donde podrás monitorear tu embarazo y tu bebé semana a semana. No dudes en registrarte y empezar a recibirla en tu correo cuanto antes. Queremos disfrutar contigo esta etapa tan importante en tu vida, convertirte en mamá. Te esperamos en todobebé.com con más información. No dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. La información está en pantalla. Ya lo sabes. Queremos estar cerca de ti. No lo olvides. Todobebé.com